Nuestra siguiente invitada en el 2018, a sus 14 añitos, debutó en la música y su primer vídeo en YouTube alcanzó nada más y nada menos que un millón de views. Ahora continúa su camino con su nuevo tema, Mintiéndonos. Te doy la bienvenida a Dubai. ¿Cómo estás Dubai? Dubai, ya tú tienes 17 años, tú eres la hija del reggaetonero gringo, del dúo Baby Rasty Gringo. ¿Cómo está tu papá? Él está bien, él está bien, siempre está ahí conmigo ayudándome en toda la música y está bien, ¿entiendes? Yo siempre estoy ahí tratando de hacerlo todo bien. Pero tú sabes que los reggaetoneros, ese es un género usualmente bien machista. Tu papá no tiene mucho celo de ti, porque tú eres una niña muy linda, él sabe cómo es el mundo. ¿Cómo está esa relación con papi y tú dándole en este mundo tan difícil de los reggaetoneros? Él es un poquito salosa, pero no me ha limitado en esto de la música. No vas a cantar porque esto es machista. Él dijo como que, él cogió otro punto de vista, él dijo, pues si tú vas a ser famosa, vas a tener gente que va a estar al lado tuyo cubriéndote eso. Eso es mejor a que, ¿me entiendes? Estés por ahí, tú a tus 17, jangueando. Él prefiere eso. Le vio el lado bueno. Y una pregunta, tu papá no te puso ese nombre Dubái, ¿verdad? Eso es un invento tuyo. Sí, sí, es un invento de nosotros. Porque nosotros veíamos mucho la Casa de Papel y para ese tiempo estaba pegado. Y nosotros dijimos, diablo, eso es súper brutal. Ah, veo, veo. Y pues Dubái es un lugar nuevo, innovador. Espectacular. Espectacular y sobre todo bien caro. Pero pues yo me alegro mucho, la canción se llama como Mintiéndonos. Mintiéndonos. Vas a tener, tienes planes, vamos a ver un segmento del vídeo. Esta jovencita con más de un billón de views. A mí se me veía difícil, yo siendo papá de, a mí no me gustaría, sería bien difícil eso. Por eso yo tengo hijos varones. Para que seguimos mintiéndonos Si siempre volviendo terminamos De noche y de día pensando No sé quién me recuerda todavía Yo tu mantita es la mía Todavía te pienso Aunque por orgullo desapareciendo Muy bien, muy lindo, cantas muy lindo. Te deseo mucho éxito. ¿Has pensado hacer un featuring con alguien? ¿Tienes algo en plan? Sí, ahora mismo estamos colaborando con artistas nuevos Igual que yo Estamos haciendo algo Es muy talentoso Y pues estamos tratando de inventar cosas nuevas También quiero hacer un featuring convencido Que todavía no hemos hecho Bien maravilloso Pero lo quiero hacer Y eso va a salir Yo sé que sí Pero esperen ese título Bueno, tengo la corazonada De que nos veremos en los escenarios del mundo Te deseo mucho éxito Gracias Y ¿Puedes hacer el qué? ¿El reto de tu papá? Ah, el trabalengu ¿Lo puedes hacer? Pau, pau Oye, la verdad La verdad que es la hija Definitivamente ¿Viste? ¿Cómo es? ¿A fue Wengelen? ¿A fue Wengelen? Bueno La puso dura La puso dura La puso dura Muchas gracias Dubái Saludos a tu papá Gracias ¿Cómo nos dice? ¿A tu papá o a tu pai? ¿Cómo nos dice? Vite Yo soy mi pai A tu pai lo es Vite Saludos a tu pai Vite Te pusiste triste Muchas gracias Dubái Muy linda Muy linda La felicito Bueno, Francis